El presidente personal, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, hizo posible la entrega de una moderna infraestructura totalmente implementada, que mejorará la educación de los estudiantes a nivel inicial, primaria y secundaria de Tolapal. Junto a la inversión hecha en salud y electrificación, suman más de 6 millones de soles los que fueron asignados a la comunidad de Tolapalca, para mejorar sus condiciones de vida y darles el trato que se merecen como hermanos moquehuanos. Queremos ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando de manera unida, de manera leal sobre todo, y así mismo para que Moquegua siga teniendo autoridades que trabajen con un entusiasmo, que trabajen para todos, como es el Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Más o menos 4 a 5 veces a ver cómo iba evolucionando esta construcción. Hemos visto desde los cimientos, los muros, los techos y luego los acabados. Y esta institución educativa no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna institución educativa de la ciudad de Moquegua o de la ciudad de Hilo. Aquí se puede recibir los conocimientos de la misma forma que los recibimos en cualquier distrito de la región Moquegua. Incluso la implementación que tiene la institución educativa de Tolapalca no la tiene muchos de las instituciones educativas, porque no se puede interrumpir todo a la vez, pero como hemos priorizado por la situación en la que se encontraba la educación en Tolapalca, es que podemos ahora entregar, en primer lugar, a los alumnos, a los docentes, a los directivos, a los padres de familia y a toda la comunidad de Tolapalca, esta infraestructura que yo estoy seguro que la dejamos en buenas manos, porque además tiene el equipamiento para que puedan recibir los mejores conocimientos que van a servir para los mismos alumnos. La base es fundamental, por eso tenemos inicial, primaria y secundaria, todo junto, para entregarles una dedicación de calidad. Así que al director, a los profesores, a los padres de familia y a los alumnos, creo que como gobierno regional hemos cumplido con un compromiso que asumimos apenas ingresamos a la gestión. No, solamente queda ustedes que la retribución que den, solamente es aprovechar al máximo, sacarle el máximo provecho a esta inversión. Y eso es tener los conocimientos y dar los conocimientos de manera adecuada. De Puno, de Moquegua, con Abogados, ha sido un largo camino. Pero finalmente, cuando hay voluntad en las padres, siempre el resultado es insisto, como es la construcción y la fundación de este proyecto. Felicidades a todos y sigan disfrutando y aprovechando de este aniversario de Tolapalca. ¡Gracias!